Muy buenas compañeros, bienvenidos de vuelta un día más al canal Hoy vamos a continuar con nuestra pequeña aventura espacial en Astroner Y hoy tenemos varias cosillas que hacer, como por ejemplo hacer el Michael Jackson De la forma en la que lo está haciendo nuestro muñeco Muy bien compañero, perfecto chicos Habíamos, bueno, habíamos construido ya lo que vendría siendo nuestro módulo Nuestro Robert lunar, vale, para poder digamos que, bueno nuestro Robert no es lunar Porque esto no es una luna, esto es un planeta Pero bueno, es nuestro Robert, vale, para podernos mover por aquí tal, pascual tal Y lo que vamos a conseguir con esto es conseguir varios suministros que nos hacen falta El problema es el siguiente, que nuestro Robert no tiene gran capacidad de carga Por lo cual me temo que voy a tener que ir con el inventario prácticamente vacío O vacío para poder recuperar algún que otro material que me apetezca recuperar de la superficie El Robert me va a valer para irme y volver a tiempo Aparte de que, bueno, el Robert tiene su propio, digamos que su propio sistema de, su propio sistema de oxígeno y tal Por lo cual se supone que no debería de darme grandes problemas en cuanto a oxígeno se refiere Pero bueno, de momento no lo podemos poner porque va siendo, o sea, tenemos que esperar a que se haga de día Mientras tanto quiero comentaros que tenemos una misión importante para el día de hoy Y el día de hoy vamos a intentar abrir centros, bueno, vamos no abrir centros Sino vamos a intentar investigar todas las cosas que podamos Porque es importante investigar cuanto más mejor Ya que estas cosas nos pueden servir para, digamos que, eh, tener más cosas que armar, ¿no? Más módulos que hacer Entonces eso nos va a ser de muchísima utilidad Porque hay módulos que todavía no conocemos y que pueden sernos de gran utilidad Como por ejemplo, cogemos esto, ¿vale? Y creo que esto ya lo investigué en el capítulo anterior Pero por si acaso, ¿vale? Lo vamos a llevar inmediatamente y vamos a ver, a ver, coloco la cámara bien Coloco la cámara bien, ahí estamos Y vamos a ver si con esto consigo algo que me haga falta para hacer algún tipo de módulo 50% de oxígeno También importante, tengo que encontrar titanio para hacerme lo que sería el... El... ¿Cómo se llama esto? El... Quizás cuando acabe el gameplay lo diga, ¿vale? Eh, para encontrarlo, o sea, para construir lo que sería el tanque de oxígeno Que es muy importante, ¿vale? Y a ver si... Inspeccionando esto vamos a ver qué es lo que nos dan Tenemos resina por allí ¡Titanio! ¿Puede ser titanio? Titanio, chaval, increíble, ¿vale? Con esto vamos a podernos realizar el tanque de oxígeno Que lo voy a hacer inmediatamente Porque el tanque de oxígeno, chicos, es muy importante, ¿vale? Vamos a ver si lo encontramos Creo que se hacía con... Ajá, con titanio, perfecto Vamos a hacernos el tanque de oxígeno Es muy importante porque es una especie de soporte adicional Que nos da exactamente, como veis, un poquitín más de oxígeno Adicional al que ya tenemos Así que con esto va a tardar bastante en acabársenos Eh... Lo que sería el oxígeno Y como me he dado cuenta de que por allí puede haber más titanio Yo creo que lo suyo sería... Bueno, voy a estar un rato y tal Así que lo más lógico sería Poner anclajes ya de esta forma, ¿vale? Para dirigirnos hacia ese módulo O sea, hacia este terreno de aquí Y empezar a escarbar debajo de estos pedrolos A ver si encontramos más elementos de estos que nos puedan dar titanio No sé si todos los elementos del mismo tipo O sea, si todas esas rocas que parecen iguales Pero en el fondo no lo son Eh... Me puedan dar exactamente lo mismo O sea, titanio No estoy seguro, ¿vale? No he hecho la prueba nunca No estoy seguro Así que lo vamos a hacer ahora Salen rocas normalmente O minerales o elementos de diferentes tipos y formas, ¿vale? Pero normalmente A ver... Esto... Vale, aquí le damos Le damos Perfecto Y lo sacamos No sé si todas las rocas Por ejemplo, que son de este tipo en concreto Me puedan dar titanio O me den otro tipo de cosas varias No lo sé Pero bueno Más o menos lo voy a ir investigando Ahora que ya tenemos energía Y esa historia Vamos a ir directamente a... Colocar esto Importante Voy a colocar ahora mismo Hola Me caigo en mi propio agujero Qué genialidad Vale, perfecto Hay que hacer una de esta aquí Perfecto Salimos Cogemos esto Vale Hay que colocarle un panel solar A lo que sería el Robert Para que empiece a cargar ya de manera... Interesante Y a esto también Por lo que veo Vale, tengo una idea Tengo una idea Y es la siguiente Una idea Y es la siguiente Quitamos esto de aquí Giramos la cámara Lo colocamos aquí Y en teoría... Vale, el sol está por allí No, no va a funcionar O sí Y si lo coloco aquí... No, no se puede colocar Vale, chicos Pues voy a colocarlo aquí de momento Que le vaya pillando energía para esto Y al Robert Voy a tener que colocarle Uno completamente aparte ¿Dónde teníamos...? Creo que por aquí no era... A ver ¿Esto qué es? Esto no Nada de esto es Esto es resina Necesitamos compuesto, chicos Y creo que aquí arriba Hay un poco Sí, hay un poco Perfecto Vamos a ir quitándolo Creo que por abajo no hay más No, por favor Dime que sí Que tienes un poco No, no hay nada Y casi me estoy quedando sin energía Tenemos compuesto Pero muy poco Eso no nos vale para absolutamente nada Vale, así que Una vez que eso ya está completado Vale, vamos a quitar esto de aquí Y le damos a esta energía Perfecto Y vamos a mandar a este A que... Aunque bueno No había terminado, ¿no? No, no había terminado A ver Tenemos un problema Muy serio de logística aquí, chicos Vale, necesitamos compuesto inmediatamente Tenía que haberme dedicado A buscar esto por la noche Pero no entiendo por qué Pues no lo he hecho, ¿sabes? Creía que tenía compuestos Suficiente O que tenía todas las placas solares Ya investigadas Y todo el rollo Pero no No era así Así que bueno Vamos a venirnos por aquí Inmediatamente Vamos a ver si encontramos Compuesto por alguna zona así similar Antes de que se vaya el sol Para poder cargar el Robert Importante, chicos Muy importante Cargar el Robert Es importantísimo O eso O bueno Tampoco me preocuparía tanto Porque le puedo meter energía directamente En plan Enchufársela Y ya está Y por ahí estoy viendo Otro módulo Otro especie de módulo lunar Y por cierto Me voy a llevar esto que veo aquí Por el suelo Ahora que hemos llegado hasta aquí Aunque no Mira, energía Tenemos energía aquí Recogemos toda esta energía Que esto se lo voy a enchufar al Robert Pero inmediatamente Vale, que esto Nos vale para cargar el Robert Es muy importante, chicos Y aquí Había encontrado Vale, esto Bueno, esto no nos vale de nada, ¿no? No Esto no nos vale de nada Por aquí yo creo que prácticamente Todo lo que había Lo hemos cogido Vale, perfecto Regresamos entonces Porque no nos hace falta Nada más de aquí Mira, allí tenemos energía Perfecto Voy a ir a recoger aquella energía En... Espera Pero mientras tanto Vale, no entiendo ¿Por qué no me carga? O sea, no Hola Eh... No me carga El oxígeno ¿Por qué? Si estoy andando al lado De esta historia Vale, chicos Tengo que volver como sea 25% de oxígeno Dios, estoy a tomar por saco ¿No? Confirmamos de que voy a morir Primera vez que morimos Vale Voy a morir, tío Voy a morir Me asfixio Creo que voy a conseguir llegar He dejado de andar El rover está saltando A ver, tío A ver por qué Creo que conseguimos llegar Uf Uf Vale, eso tiene que ser Algún tipo de bug Porque no entiendo por qué Voy a ponerla hasta aquí No entiendo por qué Ahora sí Pero antes no No entiendo por qué, tío Qué raro, ¿no? Súper extraño El caso Había energía allí Energía por allí Y compuesto Tío, se me va a ir el sol Pero bueno, no pasa nada, chicos No pasa nada si se va el sol Porque lo que necesitamos Es energía ¿Vale? Y creo que de donde Acabamos de ver Creo que de allí Donde el pozo Aquel que había visto Podemos Coger bastante Bastante energía Así que bueno Creo que esa energía Nos va a valer Para cargar un montón de cosas Esta noche Tío, lo único malo De este juego Es que las noches Son como que muy largas Con respecto al día ¿No? El día no dura tanto O sea, podría durar un poquitín más Para que te dé energía Y todo el rollo Pero bueno Así cogiendo, ¿vale? Tenemos de momento Dos stacks Cuatro stacks Me falta una más Y ya está No hay más Perfecto Con estos cuatro stacks Tenemos que conseguir Bastante ¿Cómo se llama esto? Bastante potencia Para investigar Varias veces Sí Yo diría que sí Que nos puede dar Para ello Y también Un stack Tiene que ser Para cargar el Robert Para cargar lo que queda El Robert Y el otro Tendría que ser Para investigar Para cargar la máquina Para investigar Aunque no sé Si cargar el Robert Porque me he dado cuenta De un bug Exactamente igual Que como el de las varillas Que ahora mismo No cargaba bien El tema y tal Me he dado cuenta De un bug Y es que cuando Utilizas un stock O sea Un stack de energía Por ejemplo Os cuento Cada Cada puntito De estos que veis En el stack ¿Vale? Es como una Una barra de energía ¿No? Es como una especie Sí Yo diría que sí Es como una especie Es como una barra de energía ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Que si el Robert A ver Si el Robert Ah bueno no El Robert está cargado ¿Verdad? Porque le puse esto Para que cargase junto a Vale, perfecto Y esto está cargado ¿No? Vale, le damos Investigar Vale, pues está todo cargado De momento Así que guay ¿Esto qué es? Investigación Litio Perfecto Nos viene genial Vale, pues ya sabemos Ya que todas las piedras No dan exactamente O sea, todas las piedras Que se parecen No van lo mismo Por si acaso Voy a poner un stack De energía Aquí Que esto para lo que nos va a valer Es para alimentar Como veis A los módulos Que están sin batería Esto es imprescindible Chicos Luego El Robert está cargado Por lo tanto Mira, ya se ha Mira, veis Ya ha completado Ya se ha gastado El módulo Y o sea El stack Y ha terminado De cargar el módulo Perfecto chicos Vamos a encontrar Entonces Porque tenemos más stack De De energía y tal Que no me hacen falta De momento Porque por la noche No voy a hacer gran cosa Así que vamos a intentar Recoger Todo el objeto De investigación Que podamos ¿Vale? Y eso posteriormente Ahí estamos Lo cogemos Perfecto Nos va a valer Para la larga Chicos Empezar a hacer cosas Que nos van a venir muy bien Como soporte Estal Todo ese tipo de historias Que nos vienen bien Para aumentar Creo que la mochila No sé Creo que ahí Varias cosas Que hay que investigar Varias cosas Que todavía hay que descubrir Y que pueden resultarnos Bastante interesantes ¿Vale? Ponemos esto aquí Perfecto En el módulo de investigación Y lo vamos a investigar todo ¿Vale? El litio Me vale para hacer baterías ¿Vale? De momento no me hace falta Hacer ninguna batería Aunque bueno Me acaba de tocar otro litio Que quizás sí que me pueda valer Para hacer una batería Porque ¿Cómo decirlo? Puedo hacer una batería De litio Bien grande ¿Vale? Una batería bastante grande Pero ahí está el problema Que todavía tenemos que investigar Esa batería ¿No? O sea Hasta que no la investiguemos No podemos craftearla como tal Porque no nos sale el crafteo Por ninguna parte ¿Vale? Va a ir así Prácticamente el juego Así que bueno Dentro de lo que cabe ¿Vale? Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Y os comento ¿Vale? Porque al final se me había olvidado Comentaros la misión que teníamos Para el día de hoy La misión que tenemos Para el día de hoy Es dejar todo preparado O sea Todo lo que quiero dejar preparado ¿Vale? Para construirnos la nave espacial Que habíamos descubierto Bueno Que habíamos investigado En el capítulo anterior Y posteriormente ¿Vale? Viajar a otro planeta En el cual vamos a conseguir Bastantes cosillas Para investigar Todo esto va a ser Bastante tedioso Porque me va a llevar Bastante tiempo Recuperar Bueno No recuperar Sino recoger El combustible que necesito Aunque no recuerdo Si aquí tenía yo Guardado combustible No No tengo guardado combustible Eso significa Que tengo que bajarme A la mina O sea Tengo que bajarme A las minas Que construimos En el día de ayer ¿Vale? Sí Tengo que bajarme A las minas Porque hay un material Que es imprescindible Que lo recoja Muy imprescindible Recogerlo ¿Vale? Y no recuerdo Por donde era Que estaba la mina Creo que estaba por allí No Por allí no estaba Estaba por aquí O no Estaba por allí Creo Creo ¿Vale? No me hagáis mucho caso Pero creo que sí Que estaba por aquí No estoy seguro Tío Creo que es esta de aquí Sí Tiene que ser esta de aquí Porque sí Perfecto Es esta de aquí Tenemos anclajes Así que voy a empezar A poner anclajes Por aquí Para bajar Hacia la mina ¿Vale? Porque aquí abajo Como ya os estoy explicando Hay varios materiales Que nos hacen falta Esos materiales Lo que nos van a permitir Es darle combustible A la nave Para poder viajar A la luna A la que queremos viajar ¿Vale? Que no sé si se verá Ahora desde el cielo O sea Dejadme que lo mire un segundo Porque no sé si se ve Tenemos que O sea Es justamente esa luna De ahí ¿Vale? Pero tenemos que coordinarlo ¿Vale? Tenemos que viajar Por la noche Porque es el momento En el que la órbita Está más cerca A nuestro planeta Por tanto Pues tenemos que viajar Justamente por la noche Así que supongo Que la noche de hoy La utilizaremos Pues para recopilar Todos los materiales Que necesitamos Y el día de mañana O sea El día que está Al punto de suceder Lo utilizaremos Principalmente Para conseguir Construir la nave Si es que la Si es que conseguimos El material Que nos hace falta Que la nave Es bastante fácil De construir Parece que no Pero sí Es bastante fácil De construir Lo único que necesitaríamos Sería mucho compuesto Creo que como unos Cuatro stack De compuestos ¿Vale? Y vamos a hacer Una pequeña montañita Aquí para poder bajar Por todo esto De esta forma Perfecto Creo que está bien No, no está bien hecha ¿Vale? Porque aquí hay un agujero Interestral Bastante importante Perfecto Hay que quitar Todo esto chicos Buah Estoy viendo Un montón de cosas ¿No? Vale Me va a costar Bastante bajar Confirmamos Sí Va a costar Bastante bajar Fuf Menú agujerado Que estoy haciendo Vale Me voy a encerrar Yo solo Perfecto Salimos de aquí Vamos a retirar esto Lo retiramos Y lo ponemos Como que por aquí ¿Vale? Porque estoy viendo Que quizás me cueste Un poco El tema De construir Esta historia Vale Vamos a ir quitando Terreno Perfecto Poco a poco Chicos Quitando terreno ¿Vale? Porque necesitamos Hacer una bajada Bastante O sea Una bajada Responsable Para poder bajar Nosotros Porque obviamente Si me tiro Desde aquí Pues posiblemente Moriré ¿Vale? Que no es lo que quiero Perfecto Esto Me está dando Muy mala espina ¿Vale? Creo que para abajo Ya se puede bajar ¿Vale? Vamos a ir haciéndola Poco a poco Poco a poco Quitamos esto Aquí también Todo esto Fuera ¿Vale? Todo esto Fuera También Todo esto Fuera Para ver Un poco Mejor Y en teoría No tío Va a estar complicado ¿Eh? O sea A ver No me quiero tirar Porque sé lo que pasa Cuando me tiro ¿Sabes? Sé lo que pasa Cuando me tiro Y por eso mismo No me quiero tirar Pero quizás Pueda hacer un agujero Aquí Así ¿Vale? Una especie de tunelcillo No sé si me entendéis Por dónde quiero llegar ¿Vale? Perfecto Y aquí se supone Vale, no Aquí se acaba todo Eh Vale Podemos hacer una cosa Vale Suben plantas Subimos Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Porque ahí hay plantas Plantas de estas De las que envenenan ¿Vale? No sé si veis el humillo verde ¿Vale? Voy a bajar A acomodar esta zona de aquí ¿Vale? Y lo que quiero hacer Es subir el terreno de arriba O sea El terreno de abajo Supuestamente Apretando el alt Se puede conseguir Se puede conseguir Pero claro Me puedo caer Vale Me puedo caer No quiero No Me voy a caer Tío Es que lo estoy viendo Que me voy a caer Vale Esta cueva chicos Está bastante complicada Está bastante complicada No lo voy a Mentir Que está bastante complicadita De conseguir Vale chicos Vale Esta zona la puedo subir Así que Alt En teoría Vale No Me he equivocado De sitio Si Vale En teoría Alt Vale En teoría sería Ajá Perfecto Podemos hacerlo así Muy bien Y En teoría Vale No Esto no es así Vale Podemos ir subiendo Esta plataforma Así un poco Vale Que se vaya juntando Un poco para acá Vale Un poco más Un poco más Para que luego no me cueste subir Ahí estamos Ajá Podemos ir bajando Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Vale De momento no hay nada Creo que hay plantas por allí De las malas Pero bueno chicos Lo que me interesa ahora Vale Vamos a hacer una salida Vamos a hacer una salida Porque esto que acabo de hacer yo No está del todo bien hecho Vale Vamos a hacer una salida Perfecto En plan así Vale Algo por lo que se pueda subir Entre comillas Vale Que por aquí todavía no puedo subir Pero bueno Dentro de lo que cabe Si pongo esto aquí así Le doy al alt Y empezamos a subir Perfecto Ahí estamos Vale Dentro de lo que cabe Luego a la salida Creo que voy a poder arreglármelas No, no, no Es que necesito salir inmediatamente Porque hay algo Con lo que yo no contaba Y es con el oxígeno Vale Vamos a hacer una cosa chicos Vamos a construir aquí Esta zona aquí así Perfecto Aquí la exploración de cuevas Telita Perfecto Y ahora lo que voy a hacer Para asegurarme De que todo está bien Es meter anclajes Hasta lo más profundo De la cueva Vale Así puedo estar En la parte de abajo Y subir sin ningún tipo de problema Luego posteriormente Vale Así que bueno Pondremos un anclaje también por aquí Perfecto Cuidado con no hacerme daño Uff Que me ha hecho daño al final Vale Y ese anclaje Lo vamos a duplicar No tengo compuesto Vale Puedo crearlo No Creo Si tengo compuesto Para crear anclajes Muy imprescindible chicos Vale Vamos a crear los anclajes Con el compuesto que tenemos El poco compuesto que tenemos Perfecto Y con ese compuesto Lo que hacemos es Las clavijas estas Que acabamos de hacer Vale Voy a poner una aquí Vale Perfecto Que me va a dar bastante energía Y aparte Me dan luz Vale Vamos a poner otra por aquí Vale Y muy importante Mucho cuidado chicos Con estas plantas Vale Las cavamos Cavamos Perfecto Hay que cavar la parte de abajo Vale Para matarlas Porque abajo tienen Exactamente Tienen esto Que es lo que produce Ese gas venenoso Que no me conviene a mi para nada Vale Mira ya me está tirando Me está tirando Quítate de aquí Quítate de aquí Quítate de aquí Porque esas cosas O sea eso mata O sea eso realmente mata Vale Quitamos todo esto Perfecto Las bajamos a las dos Una vez que suena el chac chac Ese Ya supuestamente Están acabadas Vale Así que bueno Volvemos a lo que nos interesa chicos La misión es conseguir Combustible Y el combustible Es esto que tenemos aquí La hidralcita Vale Acabo de darme cuenta De un componente Bastante vital Vale Matamos a todas estas plantas Perfecto Me acabo de dar cuenta De ese componente Bastante vital Y es que no tenemos Espacio encima Vale Tengo Tengo Laderita Que la laderita Me vale Vale Esto lo tiramos Esto lo tiramos Esto es muy importante chicos Voy a tener que estar saliendo Entrando y saliendo Constantemente de la cueva Porque obviamente Pues no tengo Para más Pero bueno Puedo dejar la energía En el suelo Y como la vaya necesitando Pues me la puedo ir equipando Sin ningún tipo de problema Vale Dentro de lo que cabe Bueno Voy a dejar un hueco Reservado directamente Vale Para ello voy a coger una de energía Y me la voy a poner Vale Cogemos la energía Y me la pongo Vale Porque si no luego Cuando se me pete el inventario Pues voy a estar en plan Vale Y ahora que hago Vale Bajamos Quitamos esta planta de aquí Esto nos puede dar algo Perfecto Si la conseguimos coger Vale Eh No Intenta coger esto Perfecto Que esto luego posteriormente Nos la voy a llevar a la superficie ¿Cómo? No tengo absolutamente ni idea Pero bueno Ahí está La vamos a llevar a la superficie Luego más tarde Vale La dejamos por allí Muy bien Y ahora Cogemos toda esta hidralcita Vale Que la hidralcita nos vale De combustible O sea Todos esos bidones que veis Que vamos creando Son Nada más que combustible O sea Esto es combustible 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 Y combustible Con esto podemos ir Y volver Sin ningún tipo de problema Ya con el combustible Que tenemos Podemos ir y volver Sin ningún tipo de problema Así que en teoría Nuestra misión aquí abajo Estaría terminada Vale Dejamos toda esta energía aquí Porque supongo que más adelante Me hará falta Pero bueno De momento Lo que me hace falta Inmediatamente es Encaramarme por aquí Y subir Aunque bueno Supongo que podría hacer Alguna especie de subida Vale Creo que necesitaré energía Para ello Pero creo que tengo Vale Ponemos la cámara en plan así Perfecto Hacemos una subida Perfecto Hasta aquí Y creo que por aquí Podría ir subiendo ¿No? Más o menos Pero bueno Vamos a comunicar esta zona Esta zona La comunicamos poco a poco Ahí estamos Y con esto Pues ya en teoría Podríamos subir Perfecto Tenemos un Ojo Se me ha olvidado Una cosa muy importante Si se me ha olvidado Algo muy importante Que es Espero que pueda cogerlo Desde aquí No Están justamente Debajo ¿No? No Está aquí Vale Lo puedo coger desde aquí Perfecto Pillamos esto Vale Y nos la llevamos Vale Ahora ya no puedo subir ¿No? Pues sí A ver Vale Perfecto Subimos Salta compañero Salta No No está por la labor Vale Dejamos esto en la parte de arriba Precisamente por aquí Así No se cae ¿No? Creo que se ha caído Por el otro lado Ay Creo que se ha caído Por el otro lado A ver Vale No pasa nada Perfecto Subimos Subimos Perfecto El oxígeno se me gasta ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ojo El oxígeno tío ¿En serio? No me No O sea No En serio tío Vale Vale Creo que por aquí había un 25% Creo que llegamos Sí llegamos Llegamos Uf Tío que susto tío En serio chaval Vale Es que esto está desconectado ¿Pero qué rayos? Es que esto está desconectado ¿Pero qué me estás contando? A ver Esto tiene que ir aquí Y Vamos a poner otra aquí No Espera 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 Sí bueno La ponemos y ya está ¿Sabes? Ahí Para que no se desconecte Perfecto Y con esto Ya tendríamos el suficiente El suficiente ¿Cómo decirlo? El suficiente Combustible Como para Como para poder ir Y volver a la luna Que queremos ir Y justamente se está haciendo de día Así que tío ¿Qué le pasa a los roberts? Tío ¿Por qué salta? Vale Perfecto Vamos a mover el roberts de aquí Porque nos va a hacer falta Construir otras cosas ¿Vale? Y mientras tanto Es más Vamos a utilizar al roberts Para irnos directamente A por compuesto Ahora que se está haciendo de día Y que no voy a gastar prácticamente nada ¿Vale? Importante Así que vamos a ir A por compuesto Porque me hace falta Mira de hecho lo estoy viendo aquí Necesitamos compuesto Que me acabo de dar cuenta tío De que no tengo espacio encima Madre mía chaval Vale Es que tengo que volver Tengo que volver Dejar algo dentro de la O sea dejar varias cosillas Dentro de la cueva ¿Vale? Cuidado porque el roberts vuelca ¿Vale? El roberts puede volcar Así que bueno ¿Qué pasa si volcamos? Nada Realmente O sea Nos pegamos un porrazo Y poco más Salimos de la nave La volvemos a poner de pie Y listo Perfecto Vamos a dejar el combustible Aquí dentro ¿Vale? Importante Perfecto Dejamos la energía hasta aquí La laderita esta también la dejamos Perfecto Nos montamos una vez más en el roberts Y nos piramos Perfecto ¿Vale? ¿Para dónde estaba aquello? Para allá Perfecto Ahora que el roberts tiene energía solar No se gasta para nada la batería Así que Podemos hacer bastantes cosillas Y creo que hasta yo tengo No sé si yo tengo también El panel solar encima No estoy seguro No, no lo tengo Así que a mí sí que se me gasta la energía Perfecto Vale, quitamos todo esto Perfecto Necesitamos todo el compuesto posible Perfecto Vamos quitándolo Muy bien Está al punto de gastarseme la energía Pero bueno, no importa Lo pillamos todo Ahí estamos Perfecto Ya no podemos coger nada más Subimos a la parte de arriba ¿Vale? Creo que no hay más Pero por si acaso Por si acaso Vale, vamos a coger esto Se lo quitamos al rover Y me lo pongo yo Para recuperar la energía más rápido Y así dejarnos de tonterías Perfecto A la E Y quitamos esto de aquí Ahí hay más Sí, había mucho más compuesto Perfecto No hay más, ¿no? No, en teoría ya no hay más Chicos Vale, pues tenemos Cuatro de compuesto Que es justamente Lo que nos hace falta Para hacernos la nave espacial ¿Vale? Sí Va a ser Ojo Que me choco contra esto Va a ser justo Lo que nos hace falta Para la nave espacial Vale, ¿dónde está mi casa? Está por allí Perfecto Así que vamos a regresar a Robert Y ahora lo ponemos a cargar Porque si no Telita marinerita Vale, creo que lo voy a poner Cerca de una estación de estas En plan así Creo que ahí cargaría Aquí No, Robert, por favor Aquí Vale, nos bajamos Y creo que si hago La siguiente mecánica Me va a valer para todo el día ¿Vale? Eh, cogemos Quitamos esto Y se lo ponemos a esto Perfecto Vale, esto va a cargar Ajá Va a cargar mis máquinas Durante el día Así Tengo un solo panel solar Dis... Digamos que Dispuesto para todo, ¿no? Perfecto, chicos Tenemos energía Tenemos compuesto Perfecto Vamos a decirle a esto Que queremos hacer La nave espacial Para ello necesitamos Colocar todo el compuesto Que hemos conseguido Aquí De esta forma Vale, venimos por aquí Ajá Y colocamos el compuesto Que además tenemos más compuesto O sea, que puedo utilizarlo Para otras cosas Perfecto Lo tenemos ya todo Y le damos a construir Directamente Vale Cortocircuito Cortocircuito De oxígeno Me alejo No vaya a ser Que se bugle el tema Perfecto Ya tenemos la nave Y ahora lo que necesitaríamos Sería el combustible Así que vamos a recuperar Todo el combustible Que hemos despachado Por aquí Perfecto Pillamos combustible Así Así de esta forma Perfecto Creo que no hay más Con estas cuatro Creo que era más Que suficiente Vale Y ahora en teoría Vale Pondríamos el combustible Aquí Perfecto Otro combustible aquí Otro combustible aquí Aunque bueno Creo que si me haría falta Alguna más Sobre todo De respuesta Pero bueno Para la misión Que tengo pensada Que no tiene por qué Haber fallos Ni errores Creo que para empezar Estaría bastante bien Lo único Es que me gustaría Ir con una plataforma O sea Me gustaría tener una plataforma Que me permitiese acoplar Más cosas a la nave Porque Contando con la silla Que la silla sería Esta de aquí O sea La silla sería Esto Que vamos a poner aquí Esto sería Nuestra silla Para poder viajar A la luna Vale Contando con la silla Con el hueco Que va a tener la silla Ahí Necesitaría Otros Bueno Tengo estos dos espacios Pero estos dos espacios No me valen Para absolutamente nada más Como bien sabréis Así que no sé Ojo ¿Y esto? Espera ¿Puede hacer la nave Una plaza? Espera Espera Quitamos esto O sea Me está diciendo Que quizás Puede hacer una plaza Vale Vamos a ver Si pues lo conseguimos Oye Mira Ya hay compuesto Podemos llegar hasta el compuesto Cogerlo Y regresarnos Aparte Creo que Sí Creo que me da O esto no es compuesto No Esto no tiene ni pinta De ser compuesto No Parecía que era compuesto Pero no No lo es Sin embargo Esto de aquí Sí que lo es Sí Sí que lo es Vale Pillamos todo Vale Es de noche Es de noche Pero bueno Me va a valer Vale Con cuidadito Perfecto 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 Vamos a ir pillándolo Poco a poco A unos cuantos toques Para no perder todo La energía Sin energía Ahí estamos Perfecto Y nos regresamos Vale Tenemos bastante Creo que ahora Puedo darle A la nave O sea Puedo darle A lo que sería El este Para que me construya Una plaza Y así no tener que quitarle El asiento al Robert Aparte Creo que la Creo que la plaza Que hacen Es bastante interesante Porque es más como Que de nave Y no como El este Vale Lo ponemos Lo ponemos Una plaza Vale Sí Creo que es más como De nave Perfecto Con una plaza Me vale ¿Por qué? Espérate Porque No me he dado yo cuenta De un pequeño detalle Ahí estamos Chaval Vale Perfecto Chicos Pues si os cuento yo Que en otras partidas Yo he viajado a la luna Con este asiento Y no ha pasado absolutamente nada O sea Dato de interés Sabéis Os lo cuento Por si tal Perfecto Vamos a esperar A que la nave Se vuelva a colocar Vale No tiene energía Tenemos que conseguir Darle energía Perfecto Creo que tenemos energía Por aquí Vale Y vamos a ver Que es lo que podemos hacer En la otra parte Vale Tenemos un generador Por aquí Que esto yo creo Que estaba bugueado Y si no está bugueado Pues acaba de desaparecer En el suelo Y si que está bugueado Vale Quitamos todo esto de aquí Todo esto de aquí Vale No tenemos energía Esto me pone Esto me pone los nervios Tío Porque si no tenemos energía Significa que no podemos Hacer prácticamente Nada más A no ser que vaya Y recupere energía Y el Robert Ahora mismo No está en sus mejores condiciones De recuperar energía Vale ¿Qué podemos hacer Para conseguir energía? Bajar a la cueva Bajar a la cueva Es lo único que se me ocurre Pero la cueva Si mal no recuerdo Tenía sus problemillas Porque no me estaba dando oxígeno Vale Tengo Bueno Tengo que bajar Sí o sí Vale Vamos a bajar a la cueva Sí o sí No Por aquí no es Por aquí no es ¿Por dónde era? Era por allí En dirección contraria Vale Perfecto Michael Jackson Se viene Eso no sé por qué lo hace O sea Se buguea de vez en cuando Y lo hace Vale Este era el problema Creo que este era el problema Que esto desaparecía Vale Perfecto Creo que ese era el problema Perfecto Pues nada Vamos a irnos Creo que tenemos suficiente oxígeno Creo que no va a haber Ningún tipo de fallo Así que creo que vamos a poder Bajar cómodamente Y en sencillos pasos Perfecto Bueno En sencillos pasos Lo que estoy Tirándome ¿Sabes? Perfecto Vale Con mucho cuidado Chicos Porque aquí si me caigo Flipo Vale Esto lo bajamos Lo bajamos Para que no interfiera Con esto Vale Y luego Posteriormente Vale Ya veremos Qué hacemos Vale Por aquí detrás Había dejado yo el oxígeno El oxígeno No Todo lo importante Esto Quítalo Corre 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 Vale Regresa Me ha quedado sin energía Hola Mi energía Tío ¿Dónde está? Yo lo había dejado por aquí Tío En alguna parte No me digas que ha desaparecido Porque como haya desaparecido Flipo Bueno De todas formas Por aquí tenemos Perfecto Dos stack de energía Vale Y por allí hay más Pero bueno No es menester Oye Porque yo En teoría Tenía Energía Vale Esto Lo quitamos Vale Para que no produzca más Eh Si está produciendo Vale Pírate 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 Hasta luego Hasta luego Vale Venimos por aquí Y le damos No Corre 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 Vale Corre 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 Perfecto La quitamos Ahí estamos No puede con eso Vale Perfecto Y ahora en teoría El humillo Debería desaparecer En teoría Vale Uno desaparece Y el otro Viene detrás mía Vale Vamos a quitar todo esto Perfecto Lo quitamos Perfecto Ahí estamos Y son dos cosillas Que no puedo llevarme Vale Que tenemos aquí Que no me haga falta Inmediatamente Vale Podemos dejar los anclajes Puede ser Podemos dejar los anclajes Puedo coger una de estas Y llevármela Porque me hace falta Muchísima energía Chicos Vale Y con la que resta Me la llevo A mano Simplemente a mano Vale Perfecto Que bueno En teoría Hay más Pero bueno Dentro de lo que cabe Creo que podemos Perfecto Vale Hay que subir esto A la parte de arriba ¿Por dónde se sube tío? Por aquí ¿No? A ver Por aquí Vale Hay que dejar esto En la parte de arriba Subimos todo lo que podamos Vale Subimos 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 Sube 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 Dime que puedes subir No es muy difícil ¿No? Pregunto Vale No Es difícil Vale Esto lo puedo dejar allí Si la cámara no me hace Vale Esto lo dejo aquí Se buguea Vale Bien 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 Vale Y ahora voy a utilizar Otra historia En plan de suelo Para conseguir subir Vale Me bugueo yo Me bugueo yo No 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 Salta Salta Vale Vale Perfecto Uf Uf Hemos estado a punto de morir Y todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe Vale Perfecto Pues no me queda otra que construir aquí A ver si aquí me sale bien Perfecto Poquito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito Y poquito a poquito Y así poquito a poquito Vale Esto aquí lo construimos Para que se rellene todo bien Perfecto Subimos Vale Y ahora aquí Le damos Poquito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito Saltamos Y subimos Perfecto Y ahora aquí tenemos esto Vale Lo pillamos Y nos piramos Vale, tenemos oxígeno Esta vez sí que no se ha bugueado, vale, vamos a subir a Madre mía, vamos a subir al exterior Perfecto, ya tenemos sol Importante, así que ahora sí que podemos Continuar con nuestras labores Perfecto, y nos llevaremos la energía Para, mira, me voy a llevar la energía Porque voy a necesitar Hacer varias cosas allí en las En aquella superficie, porque claro No os he contado la parte más importante Madre mía, Robert, tú, ¿qué hace el Robert? Es increíble lo de Robert Y cae en el agujero donde tengo todo Increíble, vale, vamos a dejarlo por aquí Dejamos la energía aquí para que Para que se alimente todo correctamente Perfecto Perfecto, se está Poniendo todo bien, perfecto Y ahora vamos a ver si podemos hacer algo más No, no podemos hacer nada más Teóricamente esto es lo que tenemos, chicos Entonces lo que voy a hacer va a ser lo siguiente Vamos a viajar con Dos stacks de energía Aquí, vale Dos stacks de energía Aquí, vale Un panel solar O dos encima Vale, no me hace falta El compuesto Así que voy a tener que Llevármelo todo de aquí Tal cual, vale Vamos a prepararlo todo Para esta noche Cuando se acerque la luna Vale, voy a tener que Llevarme esto de aquí Y el Robert Si mal no recuerdo Tiene otro Así que también me lo voy a llevar Lo siento mucho, Robert Madre mía, Robert No, el Robert no tiene nada Tiene una baliza Esto tiene una baliza Vale, la baliza me la voy a llevar también La voy a colocar aquí Vale, y con esto Con la baliza y todo Que puede ser bastante importante ¿Qué más necesito, chicos? Vale, me hace falta Vaciar un poco el inventario Para llevarme resina ¿Por qué? Creo que el oxígeno No lo voy a necesitar El oxígeno Creo que no Vale, vamos a quitar esta silla aquí Y se la voy a poner al Robert Para poderlo sacar de ahí Perfecto Vale Se la ponemos al Robert Perfecto Y ahora, en teoría Vale, hacemos un agujerito Aquí en la tierra De esta manera Vale Así, 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 así Vale, viene una tormenta de arena Perfecto Hay que sacar al Robert de aquí Cuanto antes Eh, hola, Robert Entramos en el Robert Y lo intentamos sacar Vamos, Robert Ahí estamos Uf Madre mía, Robert La que me vas a liar Ostras Sal Y métete Corre, 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 corre No No, métete en la nave Uf Métete en la nave Pero que me estás contando Ahora Perfecto Uf Vale El Robert creo que va a salir volando Se va a llevar un montón de pedradas Pero dentro de lo que cabe No creo que pase realmente nada Vale, chicos Tenemos que llevarnos Lo que sería La resina Que la voy a poner inmediatamente por aquí Vale Para no tener que salir a por ella Vamos a coger bastante resina Eh, cuidado con la nave Por favor Ponemos la resina aquí Y otra resina aquí Necesitamos Por lo menos Estas cuatro Luego ya lo que tenga que pasar Pasará Madre mía Todas las pedradas Se están yendo a Robert Uf, chaval Esta tormenta Menos O sea No sé ni como la he visto venir Vale A ver si se acaba ya la tormenta Por favor Termínate ya Perfecto Creo que ya se está acabando Efectivo y wonder Así que salimos de la nave Todavía no podemos andar Físicamente bien Pero nos va a valer Para lo que queremos Vale, chicos Voy a dejar Esto de aquí El oxígeno Que no me hace falta de momento Voy a ponerme esto por aquí Y Voy a intentar llevar Tienes que me hace falta Como mínimo Me hace falta como mínimo Tres Tres como mínimo ¿Sabéis lo que intento decir? Tres como mínimo Perfecto Eso lo dejamos ahí Esta energía Es más Esta energía La voy a quitar La voy a quitar Y me voy a llevar Esto Voy a quitar Sí Es que voy a dejar la energía Voy a dejar la energía tal cual A ver, tío Cogemos la esta Sí o no Vale La cogemos Voy a dejar la energía Por el suelo Y me voy a llevar El tanque de energía Porque es posible Que me haga falta Vale Tengo compuesto Que el compuesto Me va a venir bien Perfecto Porque, a ver Todo esto, chicos Lo estoy haciendo Contando con que En la parte de arriba No encuentre absolutamente nada Vale ¿Dónde está la luna? Vale Está en órbita Pero se está alejando Vale, perfecto Tengo que montarme Tengo que montarme Perfecto Creo que lo tengo todo, chicos Espero que no me haya equivocado Se viene Creo que lo tengo todo Tengo resina Tengo combustible Lo tengo prácticamente todo, chicos Vale, perfecto No os preocupéis Si veis un Si veis Bajones de FPS Es por doquier Vale Pero esto es necesario hacerlo Vale, seleccionamos Terrestre Estamos nosotros aquí Este es nuestro planeta Esta es la luna A la que queremos ir Perfecto Así que nos vamos a la luna Directamente Gua, chaval ¿Qué? Qué emocionante, tío Qué emocionante ¿Eh? El viajar a la lunita, tío Vale Y ahora vamos a seleccionar El sitio en el que queremos En el que queremos Bajar Vale Un sitio así más o menos Interesante Puede ser Yo diría que esté aquí Porque hay un gran socavón ahí No sé qué tal pueda estar Pero, oye Vamos a ver qué es lo que podemos hacer Vale, bajamos Ostras, chaval Voy a tener el combustible suficiente Para volver O sea Me la he jugado Pero Agüita, eh Agüita lo que me la he podido jugar Vale, salimos de la base Chicos Y ahora necesitamos Hacer lo siguiente Vale Vamos a necesitar Vale Eh ¿Hola? No, 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 no A ver, vale Aquí hay algo Ajá, vale Eso era lo que me estaba fallando Perfecto, chicos Vale Ponemos esto por aquí Vale Y necesitamos hacer un puesto de avanzadilla Para ello colocamos una resina Perfecto Esta resina Me va a preguntar Si queremos realmente Hacer lo que queremos hacer Y Espérate ¿Por qué? ¿Hola? Menos mal que he traído Dos de resina ¿Vale? Vale Y ahora colocamos Otras dos de resina Aquí así Perfecto Muy bien Y ahora con el compuesto que tenemos Hacemos una plataforma de investigation ¿Vale? ¿Esto para qué es? Pues porque aquí en la luna Hay plataformas O sea, hay cosas Muy interesantes ¿Vale? Que nos va a convenir investigar Y por si acaso ¿Vale? Cogemos Bueno, esto le va a dar energía Directamente gracias a los stack Que me traje de energía Madre mía Lo tengo todo pensado, tío Vale Y esto de aquí es muy importante recogerlo Que no sé qué es Ojo ¿Puede ser cobre? ¡Malaquita! ¡Esto es cobre! ¡A tope! O sea, esto es cobre pero a tope O sea, esto es mineral de cobre ¿Esto para qué? A ver Esto para explicaros Pone malaquita, ¿vale? Pero es un material Precedente al cobre Lo cual significa Que voy a tener que fundirlo Para posteriormente Hacer lo que quiero hacer ¿Vale? Pero hemos venido aquí Por otra cosa Que es más interesante todavía Y es la siguiente Aquí encima Se encuentran componentes ¿Vale? Para la investigación Encima de esos montículos Y en todas partes Se encuentran componentes Para la investigación Esos componentes Me valen Para investigar Cosas nuevas Que necesito Para la tierra Así que vamos a investigarlo Todo Esto es simplemente Un puesto de avanzadilla Para investigar ¿Vale? Simplemente Para investigar Vamos a ir dejando Cosillas por aquí Alrededor A ver que me da Células de energía Súper importante Vale Colocamos esto por aquí Y más importante todavía Es que voy a colocar Lo que sería La baliza de emergencia O no La baliza no Voy a colocar Esto aquí Para cuando nos dé el sol Se cargue automáticamente todo Que ya va siendo hora Ajá Ya se va a ir cargando Prácticamente todo Y la baliza de emergencia La vamos a colocar aquí Para una vez que nos vayamos Y intentemos volver Sepamos donde está Todo situado Perfecto Así que Sí En teoría Prácticamente Es todo lo que necesitamos Vale De momento Vamos a utilizar el tiempo A nuestro favor Le vamos a Bueno Vamos a esperar hasta que esto se cargue O quizás No A ver Vamos a quitar esto de aquí Quitamos esto de aquí Lo ponemos aquí inmediatamente Para que se cargue Lo antes posible Aunque creo que va a tardar lo suyo Sí Va a tardar lo suyo Pero bueno No pasa nada Mientras tanto chicos Voy a ir trayendo cosillas Que nos pueden dar Objetos de investigación A tope Perfecto Eh Venimos por aquí Perfecto Y lo ponemos aquí cerca Ajá Muy bien Es prácticamente lo mismo Hemos descubierto que no O sea Aunque sea lo mismo Aunque sea prácticamente El mismo objeto Nos puede dar diferentes cosas De investigación Así que no os preocupéis Por el tema de que sea Siempre el mismo objeto Etcétera Y demás y demás No os preocupéis por ello ¿Vale? Luego más adelante Pensaré en construir un rover Aquí arriba ¿Vale? Para investigar Todo Todo lo que sería el planeta Toda la luna Para investigarla completa A ver Al ser una luna Supongo que no debería De alejarse mucho La órbita ¿Vale? Lo digo para poder volver No sé cuánto Necesitaré estar aquí De momento Hasta que no gaste Todo el combustible Y tal No me va a hacer falta Pero bueno Eh Mira Podría haberle dado a esto Y no le he dado No entiendo por qué Vale Le damos Que investigue Lo bueno es que aquí La di El noche La noche El Madre mía El di y la noche ¿Vale? Son bastante rápidos Como veis Creo que por allí Ya está saliendo el sol O no Se está escondiendo O sea que tardará muy poco En salir Así que Mira No sé lo que me ha dado No sé No lo he visto Luego supongo que lo veré En En el directo O sea en el directo En el gameplay y tal Vale Oxígeno se me gasta Acércate Perfecto Uff Vamos a esperar a que se me rellene todo Debería haberme traído más combustible Encima ¿Vale? Pero Es que todos los ítems que tenía Me hacían falta Sí o sí O sea Todos los ítems que he traído Me hacían falta Sí o sí O sea Era imposible Hacerlo sin ellos Vale Y creo que No No tenemos más Energía Sólida Así que vamos a tener que esperar Sí o sí Hasta que Hasta que salga el sol Perfecto Mientras tanto chicos Ya os digo Que voy a ir trayendo varias cosillas Lo vamos a dejar todo aquí Y la teoría sería Pues ir investigar Investigándolo todo ¿No? Como no tengo A ver Podría poner más puestos de investigación Y tal Pero como no tengo más Más resina Que es lo que me hace falta Para construir los módulos Pues no puedo construir más nada Así que lo que voy a hacer Directamente Va a ser ir investigando Las pocas cosas que creo Que me pueden dar beneficios A largo plazo Perfecto Ya empieza a coger sol Muy bien Perfecto Vale Vamos a ir investigando Cosas de cada Hemos investigado Algunas cosillas Así que vamos a ir poniendo De otros colores Y de otras formas A ver que tal Por ejemplo Esta naranja No esta es roja Esta ya la hemos llevado Hemos llevado una Vale Por aquí creo que no hay mucho más Vale Voy a volver inmediatamente Vale Volvemos Porque quiero darle Cuando se cargue A que investigue Porque si no estoy perdiendo El tiempo completamente En serio Vale No se ha cargado del todo Podría haberme traído Algo de allí Vale Y por aquí tenemos más cobre Más cobre Que esto nos va a venir Muy bien Material O sea mineral de cobre Como leéis Perfecto Ya se ha cargado creo Está el puntito Vale En lo que llego yo Se carga Vale Y vamos a poner Esta Que creo No Esta Que creo que me daba cosillas Interesantes Uf El sol va a desaparecer En breves Va a haber un eclipse Si no me equivoco Venga tío Cárgate No entiendo No entiendo por que tarda tanto O sea es lo que no entiendo Vale Y si consigo Hacer otra Vale Y Investiga Perfecto Y esta La voy a colocar En el otro lado Habitat Oh El habitat Increíble Hemos desbloqueado un habitat Habitat supongo Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Pero acabo de descubrir Cosillas guapas Perfecto Esto es Malakita Esto que es Eh Que es esto tío Esto creo que es combustible Eh Eladerita No La laderita creo que no es combustible Creo que no es un material combustible Pero bueno Me vale Me vale de momento Me vale de momento Haría falta Haría falta también un generador Mmm Muy imprescindible Vale Vamos a colocar Directamente ya Esto De aquí Lo vamos a colocar Aquí Vale Y aprovechando que se me estoy recuperando las energías Voy a irme hacia las rocas Vale ¿Dónde era que estaba tío? Había un sitio Al que había yo ido antes Que era por aquí yo creo Si Es por aquí Que había visto cosas extrañas en el fondo Algo como que quería cogerlo Pero me vine por No vaya a ser que estuviese perdiendo tiempo Vale esto Esto es otro bioma Esto hay que explorarlo Si o si Esto no se lo que es Vale Esto me puede matar Vamos a utilizar el principio de escarbo por debajo No No hay nada Al parecer por debajo No me quiero tirar Porque se que la podemos liar Y tal y cual Ojo un cráter enorme Esto es el cráter que estaba viendo yo antes Que aquí supuestamente pues no hay mucho más No Salimos Perfecto Es un cráter Simplemente esto que es Esto ya es otra historia No Esto no es nada Vale En la luna chicos Hay muy pocas cosas Muy pocas cosas Por las que preocuparse como tal O sea muy pocos ítems Que recuperar y tal Así que Bueno No nos tenemos que preocupar tantísimo ¿No? O sea no hay tantas cosas para cojar Aquí Lo que más hay son objetos para investigar Principalmente Vale ya viene la luz del día Tal Vamos a darle que investigue Que justamente se acaba de rellenar esto Perfecto Y Le damos al investigue Perfecto Investiga crack Y mientras tanto Perfecto Creo que ahora si que se va a llenar bastante rápido A ver que me da Taladro Perfecto Esto es muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Supongo que taladro Supongo que taladro Será para minear Y hacer cuevas De forma automática Así que me va a venir bastante bien Perfecto 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 Recuperamos un montón de cosas ¿Ya se ha rellenado? Vale Le queda un poco Vale chicos Importante Salir de aquí con un montón de materiales Perfecto Rellénate tío Hola Rellénate Que se acaba el sol tío Rellénate Vale Investigamos Investiga Uff Perfecto Ojo Titanio Perfecto Esta es la otra parte Interesante de la misión Y es que nos van a dar bastantes cosas Y bastantes Bastantes ítems Por así decirlo Ehm Se me acaba de ocurrir Se me acaba de ocurrir Que quizás podamos crear Que quizás podamos crear Ehm Una batería gigante No, no, no Vamos a crear una batería gigante Pero en la tierra Y la vamos a traer aquí arriba Para que se cargue durante el día Y por la noche Nos suministra energía Porque creo que nos va a dar Para más de una investigación Eso sí Bueno ya tengo todo prácticamente petado Así que ya Yo creo que chicos Aquí ya no queda nada más que hacer Ehm Investigar alguna que otra cosilla más Pero bueno Eso lo puedo hacer en otro instante De momento Nuestro planeta ¿Dónde está? No lo sé No lo veo Creo que podemos llegar No es que tío No me la puedo jugar No me la puedo jugar Voy a esperar hasta que esté cerca El planeta Porque si no puedo llegar Por cualquier tipo de motivo Ya tendría que volver Para acá O sea Tendría que volver aquí Y no tengo ni resina Ni nada Para hacer lo necesario Como para tener combustible Y poder volver 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 Madre mía chaval Mi lenguaje abstracto Y arcaico Entonces Vale Vamos a esperar hasta que el planeta Esté en órbita ¿Vale? En órbita Hasta que nuestro planeta Esté cerca Lo veamos Visible Supuestamente tiene que aparecer Por allí Así que Sí Es que tío No me quiero estar mucho tiempo En el espacio Porque ya sabemos Lo que pasa Si me estoy mucho tiempo En el espacio Vale Me voy a meter Y esperamos De momento ya sabemos Perfecto Por ahí viene Uff Vale Esto va a ser rápido Salimos Me cachis Me podría haber traído algo Para investigar en la tierra Tío No he estado atento No he estado nada atento Pero bueno No pasa nada Vale Subimos Vale ¿Cuál era mi planeta? No Este no es mi planeta Es este Mi planeta es este El terrestre Perfecto Vale Mi planeta es este Luego iremos a otros planetas Tranquilos 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 Luego iremos a otros planetas Pero primero Hay que hacer Lo propio Perfecto Y ahí está nuestra base Esta es nuestra base Vale Esperamos Aquí Perfecto Esa es nuestra base Así que ¡Oh! Chaval Mira la gasolina Me va a llegar justísima Tío Pero muy 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 Justa Tío Vale Bajones de frames Por doquier No pasa nada Chicos Tranquilos Uff Misión Cumplida Wow Chaval Misión Super Ultra Cumplida Perfecto Vamos a venirnos por aquí Y empezamos a dejar un montón de cosas Que no nos hacen falta No, 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 no Necesitamos el fundidor Hmm Vale Pero de momento Voy a empezar a Sí, voy a dejar las cosas Porque de momento No me hace falta ¿Vale? De momento No me hace falta Lo que sí me hace falta Y que voy a mirar ahora mismo Cómo hacerlo Es lo siguiente No Es que creo que no lo tengo investigado ¿Veis? Por eso es que Tengo que Mirar bien Todo lo que quiero hacer Y tal Porque por ejemplo Podría hacer La Esta de titanio Pero no la tengo Y para ello ¿Vale? Necesitamos Investigar O sea Investigar lo que sería la batería Pero Además también necesitamos Crear lo que sería la impresora Y la impresora Va a ir con resina Así que vamos a venirnos por aquí ¿Vale? Por aquí no vamos a poder crear nada ¿No? Supongo No, tiene que ser en esta dirección Obligatoriamente Vale Quitamos el Robert Perfecto Vale Bajamos de Robert Se está viniendo el sol y el día El día y el sol Dios He dejado los paneles solares allí Pero bueno No pasa nada Tío Dos paneles solares Los he dejado allí completamente Tío Vale Tengo aquí para craftearme uno No pasa nada Perfecto Vale Y se lo voy a poner Bueno me lo voy a poner yo a mi mismo Vale Y aquí lo que vamos a hacer es En esta dirección Vale Vamos a crear el módulo de la impresora Vale Necesitamos resina Así que la resina tenemos Por suerte un montón ¿Vale? Cogemos resina La ponemos aquí No tío A ver Aquí Perfecto Y ahora cogemos dos de resina Vale No Por este lado No No me da Vale Por este Ponemos una resina aquí Y Pillamos la otra resina Que tiene que estar aquí Y la ponemos Y ya tendríamos ya Quierenos a buscar resina Y lo creamos Perfecto Y ahora Tendríamos que crear La impresora Que se haría con cobre Material de cobre Tenemos Ostras Vale Entonces no puedo tío O si tenemos Tío Es que si tenemos material de cobre En plan ya fundido La liamos muy parda Vale Tengo un cobre aquí Oh Tenemos dos Tenemos los dos Perfecto Se viene Vale Los colocamos Porque es que chicos Si no Si no los tuviese Tendría que hacerme La fundidora primero Vale Fabricamos la impresora Vale Y en este lado de aquí Vamos a fabricar Bueno lo dejamos ya compuesto Aunque no tengo La esta Pero en ese lado de ahí Vamos a fabricar el fundidor Vale Y por Muy bien Toma Vale Llénate de energía Guapo Vale Que se necesita Muy poco Vale Y ahora cuando se llene energía Veremos que es lo que podemos hacer Y con que lo podemos hacer Perfecto Y mientras tanto Voy a ir buscando resina Que es muy importante chicos Voy a montarme en el Robert El Robert lunar 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 Robert Perfecto Esto se va a llenar Vale Me monto Vale Vamos a ir a por resina Esto que es Resina Hay una poca Creo Muy poca Pero creo que me va a valer Ojo se me gira la cámara Perfecto Vale Queda todavía Queda Perfecto Supongo que tendrá que quedar Un poco más No No hay más Perfecto Me quedo sin energía Ah Perfecto Vale Volvemos Vamos a intentar A ver Que es lo que podemos hacer Vale Esto ya tiene energía Panel solar Imprescindible Necesitamos un montón Pero super Super ultra de compuesto Vale Me quito esto Me lo pongo yo Para llenarme la energía a tope Y vamos a ver Que es lo que podemos hacer Podemos hacer el soporte Que el soporte No se para que me vale Turbina eólica Que esto se hace con aluminio Vale Taladro Que esto se hace con cobre Batería Que esto se hace con Con el litio Que el litio Bueno la batería Ya la podemos craftear Con el litio Que tenemos aquí Porque ya la tenemos Investigada Así que crafteamos La batería Vale Es una batería Gigante Vale Que esta va a ser La batería Que vamos posteriormente A llevar hacia la luna Para poder investigar Más recursos Aunque bueno Creo que es un desperdicio De batería Pero dentro de lo que cabe Va a estar bastante bien Así que O se la podemos poner a Robert Para que vaya en plan A tope de power Ojo Se puede venir la tontería Espera 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 Que se viene Se viene Se viene Se viene Se la pongo a Robert Y cargamos el Robert O sea De esta forma Veréis Se la ponemos a Robert Y le quitamos el panel este De aquí Lo ponemos aquí Y automáticamente Esto lo dejamos en su sitio Vale Vamos a centrarnos En lo básico Vamos a centrarnos En lo básico En lo básico Vale Tenemos titanio Esto que es Si titanio especial Para hacer una batería De respuesta Para mi Que podría estar bastante bien Perfecto Vamos a poner Esto aquí Para que se cargue Antes de que Saca completamente de noche Vale Y necesitaríamos El compuesto Porque lo que queremos hacer Bueno Vamos a esperar a que se cargue Aunque yo creo que No le va a dar La última No le dio Increíble No le dio la última Impresionante Vale No tengo energía No Vale chicos Necesitamos compuesto Eso si que está Más claro Que el agua Necesitamos compuesto Si o si Para ello Voy a coger Y voy a ir a buscarlo Directamente con el Robert Perfecto Nos montamos Vamos a ir a por compuesto Porque quiero crear Varias cosas Lo primero Quiero ver Para que vale el soporte Porque me parece Que el soporte Me va a valer Para llevar más objetos O en la mochila O en el O en el Robert O en la nave O donde quiera que sea Que lo lleve Porque he visto Un poco de agujeros ahí Y he dicho Esto puede venirse La cosilla interesante ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver Si encontramos algo Que nos valga En plan Lo que necesitamos Y tal Ojo que se vuelca el Robert Increíble Increíble que volcamos el Robert Vale Tengo que salirme De esta zona llena de rocas Tío Cuanto antes Vale Salimos Perfecto Venimos por aquí He visto energía Mira energía Que nos va a venir muy bien Sobre todo para el Robert Porque Robert ahora mismo Está extasiado ¿Vale? Bajamos 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 he dicho Vale Y vamos a pillar la energía Aquí Un stack Dos stack Tercer stack Y listo Perfecto Vale Cogemos un Este que es el que más vacío está Y lo ponemos aquí Para que se llene el Robert Nos montamos Y creo que con esto regresamos Tío Porque es que Estoy viendo que se me gasta La energía Por cualquier motivo ¿Vale? Y que no puedo volver Ojo Pero si mira Está aquí Vale Bájate Está aquí el compuesto Que necesito Vale Lo pillamos 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 ¿Vale? Poco a poco chicos Para que no se me gaste la energía ¿Vale? Pillamos todo el compuesto posible Perfecto 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 Y espero que me sobre tío Algo de energía Para poder llegar a la base Y recargar la impresora Que nos va a valer Para muchísimo ¿Vale? Esto de aquí lo quitamos Perfecto Ya está Con esto es suficiente Nos montamos en el Robert Eh... Sorteamos la piedra Perfecto Y nos piramos Vale Se me acaba de gastar Algo de oxígeno Pero creo que ha sido El tanque pequeño Me parece que ha sido El tanque pequeño No estoy seguro Vale 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 Perfecto Llegamos Vale Muy bien Vamos a dejar el Robert Por aquí Para que se cargue Perfecto Aquí así Y Nos bajamos Perfecto Uf Aquí viene una parte Importante Chicos Viene una parte importante Y es La siguiente Vale Hay que ponerle esto aquí Está viniendo el sol Está viniendo el sol Voy a esperar Para no gastar No Es que no 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 Vamos a poner la energía Directamente aquí En la nave Para que se gaste Absolutamente todo O sea Para que se rellene todo Prácticamente Vale Tenemos Batería Luego tenemos El generador Que esto me va a valer Me va a valer para Para En otros instantes Vale El hábitat Que no sé para que vale Vale Dos de compuesto Tío El hábitat Para que puede valer Vale El hábitat Supongo No, no El hábitat Es como lo que tengo yo Solo que lo puedo Vale, 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 vale Vale El hábitat Ahora os voy a explicar Lo que es el hábitat Pero de momento No lo voy a crear No lo voy a crear Una plaza Un panel solar Que esto me puede valer En futuro Pero bueno Lo que quiero es el soporte Chicos Quiero el soporte Vamos a ponerlo por aquí Para ver que es Porque tengo intriga Tío O sea Cuantas más cosas Pueda llevar encima Mejor A ver Vale, vale Es lo que yo sospechaba Es el soporte O sea Esto me vale Para llevar Más cosas Encima Increíble Perfecto Esto es La La bendita clave O sea Cierra por favor Esto La bendita clave Va a ser esto O sea La 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 bendita clave Esto se pone aquí así Y lo abres Es soporte Increíble Increíble Vale Va por un lado Y por el otro Y se puede abrir Para que no Madre mía Chaval Perfecto Buah Chaval Ahora si que lo tenemos hecho Y creo que tengo Si Tengo otros dos De compuesto Así que podemos crear Otra cosa que me intrigue Como por ejemplo Cobre Batería Generador No me interesa El hábitat No me interesa Aunque podríamos llevarnos El hábitat Al otro planeta Una plaza El panel solar Soporte Tío voy a crear El hábitat No es que el hábitat Tío no me vale de nada En la luna En otro planeta quizás Sí Pero en la luna No Porque no hay tormenta O sea No hay tormenta De arena Y entonces No voy a necesitarlo No sé si me entendéis El hábitat me vale Para esconderme Cuando hay tormentas De arena Y todo el rollo Pero no me vale De nada allí En la luna Luego en otro planeta Quizás sí Lo que sí Lo que sí me podría valer Es el panel solar Aunque Aunque Yo ya tengo Panel solar allí Soporte Vale Lo tenemos todo Y creo que voy a crear El hábitat Finalmente Sí Lo voy a crear Porque estoy viendo Que quizás necesite Para poder ir a otro planeta Que no sea este Estoy pensando Que quizás Necesite Ir A la luna Y luego posteriormente Desde la luna Viajar hacia el otro planeta Y para ello Voy a necesitar El hábitat Porque el hábitat Es la forma De descender Vale Creamos el hábitat Ahora creo Que lo voy a poder Llevar encima A ver Quitamos esto Creo que se lo voy a poder Añadir a la nave Llámame Crazy No No lo voy a poder Añadir a la nave Creo que no A ver tío Lo ponemos aquí No Esto se tiene que abrir O sea Si lo quiero llevar Se tiene que abrir esto Pero de momento No podemos Llevarlo A no ser Que quitemos Esto O sea Que quitemos Esto Vale Vamos a quitar esto Un segundo Vale Oh Vale Perfecto Pondríamos esto Aquí así Y quizás esto Lo pueda poner No No lo puedo poner Vale O sea Que sería un viaje Doble O sea Tendría que Tendría que hacer Una emisión De dos fases Llevar Llevar El Llevar ¿Cómo se llama esto? El hábitat Y después llevar El este Para poder llevar Los ítems Buah chaval Increíble Pero bueno chicos Lo vamos a ir dejando Justamente aquí Porque estoy viendo Que vamos a hacer Un vídeo Sumamente largo Y no es lo que quiero Chicos Dejadme chicos En los comentarios A ver A mi no me importa Hacer un vídeo Mucho más largo De lo normal Incluso gameplay De una hora De dos horas Incluso hacer directo Ya lo sabéis No me importa Pero obviamente Lo haría Si vosotros O sea si supiese Que vosotros Lo vais a ver ¿Vale? Es muy importante Para mi Así que bueno Dejad vuestro like Vuestro comentario Por supuesto Eso nunca puede faltar Y nos vemos En el próximo Episodio O en el siguiente Vídeo De nuestra aventura Espacial Chao chao